La veo todos los días. La ilusión del amor. No puede ser que mis papás se vayan a casar antes que tú. Tampoco puede ser que una mujer con tu cabeza y con tus piernas no tenga con quién ir a la boda. Pensé que te alguien me hubo un hombre. Yo feré. ¿Excuse me? ¿Estás mexicano en algún modo? En esta vida, todos queremos a alguien. ¿Dale? Carla Sousa. ¿No te imaginaste que tal vez no te quería aquí? José María Yaspi. Estoy muy contento de estar aquí ahora. Ven o tú. Algunas personas nunca van a ir, pero no pueden hacer lugar para otros. Los padres. Acompañados de Alejandro Camacho. Tenemos una historia maravillosa. Patricia Bernal. ¿Pero por qué está aquí? ¿Por qué se invitó? ¿Por qué será? Y Teare Escanda. No, quiero decir, si dices lo malo, te desaparecerá por otra. Otra. Everybody Loves Somebody. En julio. Por Cine Latino. Y.